La iglesia es noticia, que el evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 183 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. La parroquia de San Antonio Abad en Loma Bella celebró su fiesta patronal con un novenario como preparación espiritual en el que se pidió por varias intenciones, una kermés y varias misas el pasado 17 de enero, día en que los sacerdotes bendicen a los animales domésticos y de granja, contando con la presencia de los fieles de la parroquia y foranos. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la misa solemne y bendijo a las mascotas que llevaron los asistentes. Contando con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el REBA y la pastoral vocacional, junto con los monaguillos, realizaron su primer encuentro mensual del año, en el que participaron todos los niños y adolescentes que prestan su generoso servicio en el altar, en las parroquias del arquidiócesis de Puebla. Previo a la celebración eucarística, se realizaron actividades de integración y animación, en las que los asistentes participaron con la alegría que caracteriza a la infancia y juventud. Con la finalidad de continuar recaudando fondos para la restauración del ex convento franciscano de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Tepejida Rodríguez, se llevó a cabo un concierto del cantante católico Martín Valverde. Fue un evento que se vivió con mucha emotividad y fe. El cantante recordó a los presentes, no solo con sus cantos, sino con su característica predicación sobre el amor que Dios tiene por cada persona. Y en todo momento, invitó a la alabanza al Señor, especialmente a alabarlo con nuestras acciones todos los días. Con motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort, patrono de los canonistas, y con la intención de resaltar la importancia del derecho canónico en la Iglesia, se impartió por primera vez en el auditorio del Seminario Mayor Palafoxiano, una conferencia sobre el derecho canónico. El ponente fue el presbítero doctor Jaime Vázquez Sánchez, doctor en Derecho Canónico, profesor en el Pontificio Seminario Palafoxiano y párroco de Jesús Obrero Amalucan. Dicha ponencia fue dirigida a los seminaristas que cursan teología. Al finalizar la conferencia, se llevó a cabo la Eucaristía que fue concelebrada por los sacerdotes canonistas del Arquidiócesis de Puebla. Dio inicio la campaña en favor de la vida, a la cual todos estamos invitados a participar y ser parte del principio del fin del aborto. A través de la oración y el ayuno, pidiendo a Dios su misericordia, para que unidos salvemos vidas, pues todos somos necesarios para realizar el plan de Dios. Si conoces a una mujer embarazada que esté pasando por una dificultad grave, ella puede pedir apoyo para llevar adelante su embarazo. De igual manera, si te gustaría participar en esta campaña, y con tu oración, proteger al indefenso, y al que no tiene voz, puede registrarte llamando al número 2214269709 con José María Sánchez, Coordinador General del Grupo 40 Días por la Vida. Los padres del Oratorio de San Felipe Neri de Puebla, que están a cargo del Templo de la Concordia, se encuentran realizando trabajos de restauración por los daños que dejó el terremoto del 2017. Por esta razón, los invitan a adquirir su calendario 2023. Adquirirlo en la oficina del Templo de San Felipe Neri de la Concordia, ubicado en la Nueve Poniente y Tres Sur, Centro Histórico. El donativo de recuperación es de 60 pesos cada uno. Los padres agradecen su ayuda y piden a Dios les multiplique todo el bien que hacen al apoyar. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!